Mira, primero que nada, gracias, ¿no? Gracias a papá Dios por esta oportunidad tan bonita que me ha dado de venir a República Dominicana. Había venido antes, pero no había tenido la dicha de venir a jugar pelota. Hoy se me cumplió como quien dice un sueño y mira, aquí vamos a estar bien, gracias a papá Dios y a dar el 100% de eso. ¿Qué se siente ser uno de los jugadores más populares, más rápidos en grandes líneas? No, mira, trato de dar lo mejor de mí siempre, ¿no? Y dar el 100% en el terreno como siempre William Astudillo está acostumbrado a hacerlo. Y como siempre se lo digo, gracias a papá Dios. Precisamente eso te iba a preguntar Astudillo. Tú eres un ser humano que cae súper bien a todo el mundo. ¿Cómo se siente ser tan popular, famoso y entretener tanto a la gente? No, mira, yo pienso que me divierto, ¿no? Me divierto mucho mi trabajo. Como se lo dije, salgo a dar el todo por el todo cuando tenemos que jugar. Y siempre estoy, está William Astudillo, cherchando, como dicen, ¿no? Y ahí dando, dando, apoyando o haciendo cualquier cosa. Mira, los dominicanos tienen un sueño, los fanáticos no pueden ir a la grande liga. ¿Tú sueñas que un día en Venezuela tú puedes llevar al equipo y llevar a todos los venezolanos que los muchachos de los barrios no pueden verlo? Mira, precisamente ahorita di una entrevista y dije eso, pues que ojalá y papá Dios me dé la dicha de que se cumpla un deseo, ¿no? De llevar a un equipo de grande liga allá a Venezuela y que la pasen bien porque sé que eso va a ser mucho en Venezuela. ¿Estás viviendo en Venezuela en temporada muerta o te quedas en Estados Unidos? Sí, mira, sí, tengo mi familia allá y sí, estoy allá en Venezuela.